Bueno, a ver, vamos a regular, chavales. La partida anterior nos tocó Aspro, ya la hemos eliminado. A ver qué sale aquí. Dios, tengo miedo, ¿eh? Ay, Dios mío. Casi me toca Wukong, tío. Pues nada, nos tenemos que comer un surtur, señores. En uno para uno, quizás tenemos unos matchups. Habrá que ver. ¿Qué dices, Rafa, tío? O sea, no he entendido tu pregunta. ¿Eres calvo porque se te cae el cabello? Tú eres calvo porque... Pero es que me pones porque junto. Y luego cierras... Intra la oración. Y luego pones se te cae el cabello. Como si no voy a estar calvo, tío. Se me va a tener que caer el pelo, ¿no? Para estar calvo. La vuelvo a escribir. A ver. Ya la que hay campeón. La vuelvo a escribir. Uy, eso me da stacks. Hola, ¿por qué no se tira? Para ver, si el pago se pone a jugar así, pues evidentemente gana una partida medio rápida. Yo, Noel, bien sexy con esos 27. Muchas gracias, hermano, por ti uno. Y yo, vale. Chispita, una cosa. El orden es algo más aparte de la Moonman Speed. Y es una a la torre cuando pega un básico. Así. ¿No? No. 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 Vas al River Vas al Rony También hace que el rival esté muerto Hasta que le acabe el tiempo El Orbe también hace que el rival Este muerto hasta que se le acabe el tiempo ¿Ello en serio? Ah no, sabe Mierda, recalcular el daño Lo dice en la patch Interesante Pensaba que me estaba robando Digo que yo, ¿en serio? Digo 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 por la sub, tío, te he visto, te has suscrito antes del streaming no has hablado en un año te suscribes antes de que empiece el streaming y luego me tiras un hola esos son los alphas que me gusta tener a mí en el streaming, bro Dios, me está encantado este game, eh el cabrón ha palmado tres veces y ha dicho vaya, ya no muero más bueno, todavía conservamos un poco de mecánica de este dios lo spameamos como un enfermo algo bueno tendría que mantener de esta mierda de dios que bueno, como digo, con los nuevos ítems y tal capaz que sea hasta medio usable saludos a Argentina, campeones del mundo saludos no hace mucho rucho esto que carajo es el ítem que te da 50 de cdr porque iba a hacer eso no me va a seguir hola yo vaya a pring, cabrón bueno, bien buena kill un sprint un poco raro no sé si pillarme bispa a chasear que mierda de dios le comáis la naze porque lo dices tengo una pregunta que no tiene nada que ver con el Mike pero bueno las horas laborales en España son 8 o hay que debajo de super laborales en la barra negra que se crea que ha sido de antemano hombre si te explotan pues sí lo que pasa es que está muy normalizado pero bueno, lo normal es 8 lo normal en teoría yo, a war como va el día yo, casi le da para tirarse otro portal vaya tela a ver los playoffs no ya he perdido el vaporis ayer ya no me interesa vamos a trabajar 8 horas nada más no te llevas una mierda hombre si no cobras un euro la hora esto es malo bueno vamos a quitar la partida ya vaya bueno voy a reiniciar ahí ves mitad de vida no está mal guay buen surtur gameplay Miguel sigue desaparecido no me gusta no 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 ya no Gracias.